Voy a estar conversando sobre la provisión de agua y saneamiento en Argentina y haciendo énfasis un poco en un mapa general de la situación en materia de provisión en nuestro país y señalando en todo caso cuáles son los desafíos principales que tiene. El agua ha sido reconocido ya hace varios años como un derecho humano básico, inalienable para la vida, pero la cobertura en nuestro territorio es ampliamente desigual. Es un país que tiene una conformación de los servicios que está descentralizada y expresa grados altos de fragmentación en materia de la provisión. Tiene desafíos en materia de lo que es la coordinación de las distintas, por un lado está agua y saneamiento, pero también están el resto de los usos del agua. Y otro de los desafíos centrales que tiene es que plantea desafíos en materia de calidad del servicio, calidad de agua. Hay algunos problemas que son generales, por ejemplo la presencia de arsénico en el agua, en el componente natural en el territorio argentino, que en algunas regiones es más fuerte. Córdoba, por ejemplo, es una de las regiones afectadas, pero no solo. Santiago del Estero, Chaco, parte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, dos desafíos centrales que tiene la provisión, por lo menos desde mi punto de vista, es la falta de cobertura todavía, falta de universalización y por otro lado desafíos de calidad. De eso voy a hablar un poquito. Y en esta falta de cobertura, ¿cuáles son las zonas más complicadas? Lo cierto es que todavía no tenemos, estamos mirando los datos del 2022 del censo y muestra ciertas mejoras en relación al último, el censo es el indicador que nos da datos homogéneos para todo el territorio, después tenemos otros datos, pero eso permite nacer como el seguimiento 2001, 2010, 2022 por la pandemia. Las zonas más complejas están, por un lado, la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que tiene una enorme desigualdad en el interior, porque tiene parte del territorio que tiene una cobertura muy cercana al 100%, sobre todo la parte más rica, digamos, que rodea la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, municipios, yo trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, por ejemplo, en Los Polvorines, donde menos del 15% de los hogares tiene cobertura de agua. Entonces, expresa esa desigualdad, digamos, la provincia de Buenos Aires es una. Después tienes Misiones, Santiago del Estero, Chaco, son como de las provincias que todavía tienen déficit. Más allá de que, hay que reconocer que ha seguido mejorando la cobertura, pero todavía la universalización está lejos de concretarse, digamos, ¿no? Eso requiere mejorar el ritmo de las inversiones, requiere sostenibilidad en el tiempo de las decisiones que se toman y, bueno, es un poco eso.